¡Uh, rebelde! ¿Tanto has avanzado con tu pareja alemana que ya quieren hacer el amor? Pero ahora, ¿dónde lo van a hacer? Para esto, apréndete esta frase existencial. ZU MIA O DATZU DIA Literalmente es A ME o A TE Pero eso no tiene ningún sentido ¡Por eso no debes parecer literalmente! Y debes aprender que esto significa A tu casa o A la mía ZU MIA O DATZU DIA Una bonita frase para practicar la pronunciación de la Z y la R al final La Z fuerte ZU ZU Y la R al final como una A MIA O DATZU DIA ZU MIA O DATZU DIA Repite conmigo ZU MIA O DATZU DIA ZU MIA O DATZU DIA Rebelde, te comento que en Alemania no es muy común irse a un hotel para hacer el amor En realidad la mayoría de los jóvenes tiene su cuarto propio O también es posible que lleves a tu pareja a tu casa donde vive tu familia No hay problema en eso Igual a mí me sorprendió cuando llegué a Perú Cuando me enteré de esa costumbre de irse a un hotel Eso me sorprendió realmente Pero si estás en Alemania, mejor es preguntar Porque también puede haber algunas familias tradicionales Bueno rebeldes, volvamos al alemán Usamos ZU para decir A cuando queremos expresar que vamos a un lugar Puede ser con un lugar ZU DEA FESTUNG A LA FORTALEZA O como hemos visto en el primer ejemplo También se puede usar con personas Rebelde, ¿ya aprendiste a decir ZU MIA O DATZU DIA? Ahora cuéntame rebelde ¿Qué opinas de que en Alemania no tendrás que usar hoteles para tus encuentros íntimos con tu pareja? ¿Crees que es mejor así o es mejor usar hoteles? Te leo en los comentarios ¡Adiós!